¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verdeoja Random Lock Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar y a ver qué tal Un momento que... No se escucha el juego, tío, ¿por qué no se oye el juego? Vale, ahora sí se oye el juego Vosotros sé que no lo oís, pero es que yo no puedo... No sé cómo grabar el audio, ¿vale? Sinceramente, no sé cómo grabar el audio del juego Bueno, ya sé qué es lo que tengo que hacer, por aquí tenéis el equipo, ya sé lo que tengo que hacer y es hablar con el... Con el compañero, ¿no? Con el padre de Pedrito, ¿no? Tengo que ir a hablar con él, tío, no sé, se ve que no hable con él Eh... Estaba en isla secunda, ¿no? Bueno, vamos a acelerar esto, creo que estaba en isla... Sí, 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 claro, está en isla secunda Se ve que hable con la niña, pero no hable con él Increíble, bueno, vamos a hablar con él Y le tendremos que dar el meteorito, ¿no? A ver... Sí Pues nada, le entrego el meteorito y no sé si ahora me tiene que dar algo o qué es lo que pasa ahora O simplemente tendré que ir a hablar con Celio, ¿no? Vale, me dará una piedra lunar No, es que vaya a ser muy útil, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la piedra lunar Algo mejor dentro de poco es útil, ¿no? Porque me toca, quién sabe, un nidorino o algo así No se sabe, no se sabe, a lo mejor sí O a lo mejor no Vamos a Isla Prima de nuevo y, en teoría, hablando aquí con el compañero Celio o con Bill, con el que sea Deberíamos de terminar ya la parte esta de las islas y volver a Canto No lo sé, pero diría que sí A ver, sí, están aquí ya esperándome, sí, 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 sí Eh... ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo? Joder, tío, si me habéis mandado a darle el meteorito al crack ese Eh... sí Que se ve que ya está arreglado, ¿no? Sí Eh... por mi parte yo he acabado, vámonos ya de vuelta a Canto Vale, vale Vale, Bill, gracias Gracias, gracias Que sí, que sí, Celio Es un poco pesado, Celio, eh Es un poco pesado, se enrolla mucho Nos vamos a ir con el barco y... En principio, tenemos ya el ticket y desde Ciudad Carmín podríamos ir a las islas, ¿no? Eh... le he caído genial, hombre Como para no quedarle genial, si le he tenido que dar el meteorito al hombre ese Me ha tenido de recadero Eh... gracias por la compañía, de nada, Bill Bill ha desaparecido, bueno Pues Bill desaparece en nuestra cara Pero no pasa nada, no pasa nada Vale, estoy pensando A ver, en principio sí que hemos acabado Es decir Hemos terminado el evento de las islas Y creo que en principio ya solo queda la medalla, ¿no? Creo que ya podemos ir a Ciudad Verde al gimnasio Buah, esto es mucha locura, eh Esto es mucha locura porque no sé a qué nivel va a estar Giovanni A ver, vamos a... Eh... sí ¿Puedo entrar ya al gimnasio? ¿Qué hago voy a ir al gimnasio? A ver, el objeto de aquí... Parece que ya lo cogí Eh... Uff... Tengo que ir ya al gimnasio Tengo que ir ya al gimnasio Buah, esto es una locura, ¿no? No lo he peleado ni nada, vaya Vamos a entrar, vamos a ver a qué niveles están Pero... Eh... Pensaba que iba a haber algo más antes en gimnasio De hecho, tengo otras opciones, eh No tenemos por qué hacer el gimnasio ya de ya Pero bueno, vamos a ir... Vamos a enfrentarnos a este y a ver a qué nivel está De los míos están a 47 máximo Vamos a enfrentarnos a este y vamos a ver qué tal Tus Pokémon se arrodillaron de un solo latigazo, tío Ni te atrevas a tocar con un látigo de mis Pokémon, ¿vale? Así te lo digo Así te lo digo Ni se te ocurra Domador Camilo Bueno, si le quiere dar a los suyos con el látigo Sabrá, pero vaya, está maltratando a los Pokémon Nivel 39 Vale, nivel 39 Nivel 39 El miedo está al 47 Sí, más o menos Giovanni tiene que estar a ese nivel, entonces Defensa bajó mucho Eh... Cuidado Bueno, vamos a tirarle otros residuos Vale, lo mata Lo mata No sé cómo el primero no le quita ni la mitad de la vida Y después de ese segundo lo termina de matar Da igual, vale, da igual Bueno, un Dodrio Dodrio Qué crack, tío Dodrio Madre mía, Dodrio Es un gran Pokémon, eh Es un gran Pokémon en Pokémon GO Solo sale en Doduo, tío Aquí donde yo vivo, de verdad Es increíble Onda Voltio Vale, le ha hecho bastante daño Rapidez No me debería quitar mucho Bueno Bueno, bueno Me ha quitado unos 22 veces Y esa onda Voltio Va a matar a Dodrio Y Eh... Terminamos con este primero Vale Vale Estoy pensando Es que No sé a qué nivel estar los Pokémon de Giovanni A ver Blaine estaba al 47 como máximo Giovanni estará Pues al 50 O algo así, ¿no? Uff... Polvo veneno Polvo veneno Teniendo tóxico Lo veo una tontería Es que lo veo una tontería Tóxico Además lo envenena gravemente Y además tiene más precisión Es que Es que polvo veneno Al lado de tóxico No es nada No sé qué hacer ¿Seguimos? Es que no sé a qué nivel está Giovanni No tengo ni idea De a qué nivel puede estar Giovanni Eh... Es el momento de jugársela, quizá Voy a poner el bastón de primeras Para que suba un poco Que está ahí Bajo El Karate es lo máximo En artes marciales Bueno, eso dirás tú, ¿no? Para otros es el Taekwondo Yudor O alguna otra No sé si habrá alguna más Pero vaya que este es Karateka Y tiene un Clamper Madre mía Joder Un Clamper, tío ¿Qué le metemos al Clamper? Impact Rune No le va a quitar nada Porque tiene Un ataque especial pésimo, ¿verdad? Oye, pues le ha quitado mitad de vida ¿Esquema? Uso esquema en Impact Rune Vale, esquema es para copiar el ataque Pero... ¿Por qué usa esquema? Si te voy a montar de otro golpe Este Clamper Muy listo no es Bueno, Karateka muy listo no es No Derrotar a esta Karateka Airo ¿Cómo no voy a derrotarlo? ¿A qué nivel estaba? Por cierto, 39 puede ser No me he fijado bien No me he fijado bien Bueno, da igual Me voy a enfrentar a todos los que hay aquí, eh Me voy a enfrentar a todos Sí ¿Qué más da? ¿Qué más da, tío? ¿Qué más da? A ver Tú que entrenador guay ¿Cómo te llamas? Samuel, madre mía Chicorita Cinco Pokémon Uh Cinco Pokémon Bueno, pues Chicorita me viene bien Porque tenemos aquí ataque ala Y seguramente lo va a matar, ¿no? Dime que sí Joder, qué defensa tiene ese Chicorita Por favor Onda, Trono No me paralices No me paralices Super poción Pero si he estado a mitad de vida ¿Qué haces? Pero bueno ¿Qué le pasa a este entrenador guay? Venga, otro ataque ala y fuera ya Golpe crítico Venga, fuera Meditate Puedo seguir Puedo seguir con ataque ala Ya que es lucha psíquico Nivel 39, eh No sé No sé a qué nivel va a estar Giovanni, tío Ultrapuño Hostia, que es tipo lucha Uff Se me ha ido, eh Ay, ay Que se me ha ido de las manos, chaval Se me ha ido de las manos, chaval Joder Eh ¿A quién sacamos? Lucha psíquico Vamos a sacar a Podemos sacar a Dolor Podemos sacar a Dolor No me va a quitar nada de ese ultrapuño Y Dondra Valiento va a morir Vale Golpe crítico además Venonat Eh Sacamos a Giovanni Y Giovanni lo lanza llamas Va a quitarse de en medio este Venonat Madre mía La Tormentarina me tiene un poco harto Me tiene un poco harto Un mega cuerno Cuidado, eh Un buen ataque mega cuerno Lo que pasa es que Un poco eficaz, vale Contra Giovanni Otro lanza llamas a este Vileplum Y muerto Y ahora ¿Qué he visto? No sé qué ¿Lota? ¿He visto un Lota? No, no estoy seguro Voy a sacar a Álvaro Bueno, no vamos a sacar a José Ángel Sí, un Lota Pues a este Lota le vamos a meter un puño mareo Y muere Vale Pues fácil Fácil este entrenador guay A ver, vamos a seguir por aquí Vale, volvemos al comienzo Y aquí tenemos tres combates más ¿Debo curar? Creo que todavía no hace falta curar Eso sí, a Bastos lo voy a quitar del primero Que está paralizado Ya no debe de quedarte nada de energía, ¿no? Oh, pues sí, sí, sí que me queda, eh ¡Joder! Un Flygon Y cinco Pokémon otra vez Flygon, Dragón, Tierra Cuchillada Le va a quitar poco seguramente Le va a quitar poco Vale, da igual Vamos a seguir con Cuchillada Y si hace un crítico ahora Autodestrucción Joder, Flygon Joder, Flygon Uf, me los ha puesto aquí, Flygon Me los ha puesto aquí Pero es que tiene muy buena defensa a José Ángel De verdad, la tiene Y menos mal Porque hubiese sido otro Hubiese sido otro Y cuidado, eh Cuidado que estaríamos aquí Lamentando su muerte Medicham Medicham, Medicham Vamos a sacar al Duelo Como hemos hecho antes con Meditite Dragoliento Dragoliento Y fuera Cascun Giovanni Giovanni Y lanzallamas Fuera este Cascun Siguiente Chinchou Agua eléctrica Agua eléctrica ¿Qué le puedo hacer a este? Eh, Hueso Meran No puedo hacer Hueso Meran De verdad Le puedo hacer Hueso Meran Y lo va a matar Hueso Meran Perfecto Córsola ahora Córsola es agua roca ¿Puede ser? Agua roca Agua roca ¿Qué le podemos hacer a este? A este le podemos meter un Psíquico Y listo Le podría meter algún ataque tipo planta Pero no tengo ninguno Aunque recordad que tenemos por ahí la posibilidad de enseñarle Rayo solar a algún Pokémon Y es muy interesante eso del rayo solar Vale, creo que sí voy a curar ¿Vale? Voy a curar Rápidamente Eh, a ver si A ver si no me equivoco Vale, recubramos rápido Y volvemos a gimnasio Como si nada hubiese pasado ¿Vale? Eh, quizá no era necesario Pero Quería curar Quería curar Quería curar No hay que No hay que confiarse No hay que confiarse Porque después Mueren los Pokémon Y Y me lamento Me lamento por ello Por ello Groar Me estoy mosqueando ¿Ha dicho? No sé lo que ha dicho, tío Los Karatecas Esto se me va mucho a la cabeza, tío Grimer O Grimer Como queráis llamarlo Nivel 40 Están subiendo los niveles, eh El tipo tierra Es efectivo contra el veneno ¿Verdad? Sí Sí que lo ves Sí que lo ves Sí Sí que lo ves O es a mirar No sé si va a matarlo Sí De uno Madre mía Pues muy bien, tío Cloyster ahora Agua y hielo Uh Agua y hielo ¿Qué le podemos hacer a este Cloyster? Le podemos hacer la onda trueno De La onda voltio, digo De De Cerviño Cuidado el puño y hielo ¿Vale? No se congela Y Me sorprende que sea más rápido ese Cloyster, eh Me sorprende Bastante Pero bueno Este Karateca fuera Y vamos con el siguiente Mis Pokémon y yo hacemos muy buena música Pues vale Pues vale Pues que quieres que te diga Crack Otro Otro con el látigo, tío Un loader, hombre Un loader Loader contra Explode Madre mía Te voy a meter una cuchillada Que te voy a destrozar Te voy a destrozar con la cuchillada Ahí está, afuera Vale 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 Tenemos una ahí arriba Vamos a ir contra él No, vamos a ir contra él Me quiero enfrentar a todos Para ir subiendo un poco de nivel Porque como digo Como ya he dicho No sé a qué nivel está Giovanni Un pinche nivel 37 Cuchillada Gran encanto de Pitgy Gran encanto de Pitgy Puño marido Pitgy Madre mía Pues no sé con qué puño me pega Ah, me confunde Está el Pokémon Enamorado del otro Madre mía Madre mía Madre mía Qué suerte estoy teniendo Vale Por fin Ya era hora Ya era hora Meta Vamos con Giovanni Y que Giovanni lo lanzó llamadas Casi seguro Voy a destrozar este meta ¿Verdad? ¿Verdad? Espeón 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 Vamos a seguir Cuidado el psíquico de Espeón Cuidado el psíquico de Espeón Veloso Seguimos Danza Pétalo Uff Me quita un poco la danza Pétalo Y menos mal Uno Uno Un Pokémon misterioso Cuanto menos Vamos a sacar a Bastón Y Bastón Queda aquí Y Vamos a ver Un ataque de ala Mitad de vida más o menos Vale Bien Bien Pues Podemos continuar Hay un Karate que hay arriba Vamos a enfrentarnos a él Vamos a ir por aquí Venga Madre mía Es que Esto de no poder correr De los gimnasios Es un poco molesto Soy el rey del Karate Te tengo en mis manos Es el rey del Karate Sí, sí, sí Sí, ya veremos Ya veremos Soy el Karate ¿Y cómo te llamas? Rey del Karate Takashi Takashi Como Takashi Inui Jugador de la Ibar Increíble Es la hostia Tenemos ahora aquí a Grobail Pues Grobail Compañero Te vamos a meter aquí Un poño mareo A ver si te confundo, ¿no? Porque de una cuchillada No creo que lo mate Pues casi Pues muerto Porque ha fallado Kangaskhan ¿Qué podemos hacer contra Kangaskhan? Podemos hacer la demolición De Dolor Protección No te protejas Vale, demolición Vale, le quita mitad de vida Más o menos Y otra demolición Y fuera este Kangaskhan Wow Este es un Pokémon problemático, ¿eh? Pero claro No sé qué ataques tendrá Aquí No tendrá ataques En plan mismo destino Ni mento espejo Ni cosas de esas, ¿verdad? No, muere un golpe Y listo Wow Pues nada Ahí está ¿Queda alguien más? No sé si queda alguien más, ¿eh? A ver Voy a comprobar si queda alguien más Porque no lo sé ¿Veis? Es que aquí no se puede correr, tío Menos mal que después eso En otros juegos lo arreglaron Pero En este es un poco molesto A ver, este me he enfrentado ya, ¿verdad? Vale Pues solo queda Giovanni Solo queda Giovanni ¿Qué hago? ¿Me enfrento a Giovanni? ¿O qué? Es que no sé ¿Me enfrento a Giovanni? En cuanto a niveles Creo que voy bien De hecho Es imposible que me haya pasado Porque no tengo ninguno al 48 Y Blaine estaba al 47 Así que En principio En principio No me he pasado de nivel Puedo enfrentarme a Giovanni Y puede ser que gane a Giovanni De hecho es el objetivo, ¿no? El objetivo es ganar a Giovanni A Giovanni Minuto 16 de vídeo O bueno O 15, no sé 16, sí Minuto 16 de vídeo Tenemos tiempo todavía De De enfrentarnos a Giovanni Pero yo no No tenía pensado enfrentarme a Giovanni Lo digo en serio Lo digo totalmente en serio Pero Si Si hay que enfrentarse Pues Pues nos enfrentamos Nos enfrentamos Y Y espero No morir, ¿vale? Voy a sacar a Álvaro de primeras Que no lo he utilizado hoy casi nada Y es el que me da seguridad Me da mucha seguridad Este Pokémon Y Y vamos con él Sobre todo Por el tema de la defensa, ¿no? Tiene muchísima defensa Y también tiene un muy buen ataque especial Vale, por aquí no es Por aquí no es A ver, voy a ir rápido, tío Porque A ver Voy a ir rápido, tío Porque me molesta Eso de no poder correr, tío Vale Tenemos siete medallas de gimnasio Nos queda El combate contra Giovanni Y ya después de eso La liga Pokémon Tenemos un equipo sólido Un equipo Poderoso Un equipo que puede ganar Este combate Que puede ganarlo todo, tío En serio Móvil Deja de vibrar, por favor Gracias Vamos Vamos contra Giovanni A ver qué nos dice Se ríe, se ríe Pues no se ve que te ríes, Giovanni Esta es mi guarida Quería volver a formar El Team Rocket Al Team Rocket Desde aquí Pero has vuelto a encontrarme Estoy que me subo por las paredes Esta vez verás ¿Qué voy a ver? Volverás a enfrentarte Al gran Giovanni Al mejor de los entrenadores Pues no creo yo Que seas el mejor Cuando ya te he ganado dos veces Y te voy a ganar una tercera ¿Vale, Giovanni? Vamos a por Giovanni Vamos a por la octava medalla de gimnasio Y Y por favor Espero poder ganar De verdad lo digo A luchar contra el líder Giovanni Gravi Pues empieza Empieza a flojo Empieza a flojo 45 Gravi Qué diferencia de nivel Porque los de antes Creo que como máximo Hemos visto un nivel 40 Y sinceramente No creo que este primer Pokémon Sea el que tenga nivel más alto Bueno Fuera Gravi Vale, me he tapado Joder Joder Es que estamos teniendo suerte Con los líderes en gimnasio Quitando el Suicum Con Spora Ese que nos tocó En la cuarta medalla Sinceramente Hemos tenido suerte Hemos tenido bastante suerte Y de momento La estamos teniendo ¿Vale? Van dos Pokémon Y dos Pokémon Muy malos ¿Vale? Un Cravi Y un Metapop Son Pokémon Muy malos Una primera evolución Y un Metapop Golduck Vale Golduck Golduck puede dar Algún problema A ver a qué nivel Está este Golduck A ver a qué nivel Está Golduck Nivel 44 Oye ¿Cuál es el mejor Pokémon De Giovanni? A ver si yo voy a estar Por el Es que no puedo estar Por encima de los Pokémon De Giovanni Porque le habían estado Al 47 Como mucho Giovanni Debe estar al 47 Como mínimo Digo Como mínimo Su mejor Pokémon Su mejor Pokémon Tiene que estar al 47 Bueno Este Golduck Podría habernos dado Algún problema Pero con la onda Volteo de Cerviño Le damos Sobra 2 Raticate En serio tío Muy flojo ¿No? Muy flojo Tío Muy flojo Le quedan dos Pokémon Y unos Raticate Que va a morir Nivel 42 ¿Se está reservando Mejor para el final O qué? Espero que sea así Vale Lo paralizo El Drago Aliento Atracción No me jodas Hombre No me jodas Raticate Cura Total ¿Cura Total? Os juro que es la primera vez que veo Que usan una cura total En mi vida jugando a Pokémon He visto que usan una cura total ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, no lo sé Utilizo ahora una hiperpoción Vale Los huevos Vale No me los toca Hace Drago Aliento No, no, no Ataca, ataca Por favor Déjate de tonterías Se deja de tonterías Usa Drago Aliento ¿Cómo te puedes enamorar De una maldita rata? Recuperación Raticate Raticate ¿Quieres morir ya o qué? Al final va a fallar algún ataque Por la tontería esta No lo falla Normal Es que ¿Cómo se va a enamorar De una rata? Es que no es creíble No es creíble eso Drago Aliento Y persponciamos otra vez Tío Deja de tocarme los huevos Giovanni Madre mía A ver si ahora el más difícil Va a ser el Raticate Increíble Mira Voy a cambiar de Pokémon Porque me está cansando un poco Vamos a sacar Álvaro Mega Patada Lo va a aguantar ¿Verdad? Sí Lo va a aguantar muy bien Mega Patada es un grandísimo ataque Pero Con la defensa que tiene Psíquico Vale No lo mata el Psíquico Mega Patada de nuevo Madre mía Dos Mega Patadas seguidas Mega Patada no tiene 100 de precisión Podría fallar alguna Pero vaya Otro Psíquico Muerto este Raticate Y a Giovanni Le queda un Pokémon A Giovanni Le queda tan solo Un maldito Pokémon ¿Quién es? ¿Ese Pokémon? ¿Dulof subió al 48? Me da igual No es importante eso Aunque bueno Cuidado con las estadísticas De Dulof también En cuanto a En cuanto a las especiales Y un Sudobudo Tío Un Sudobudo Tío En serio Qué 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 flojo Qué flojo Nivel 47 Nivel 48 A qué nivel le va a estar Nivel 50 Joder Y vamos bien de nivel ¿Vale? Y vamos bien de nivel Martillazo Y este Sudobudo Listo Tipo Roca Va a morir de un martillazo Se queda un PS Tío ¿En serio? Fue su tortazo No me va a quitar nada ¿No? No Le voy a hacer Hidropulso Vaya a ser que falle Y ahí está 8 Medallas De gimnasio 8 ¿Vale? 8 malditas Medallas De gimnasio No No sé No sé No sé No sé qué decir Tío No sé qué decir Tío Estoy muy contento ¿Vale? Estoy muy contento De haber llegado tan lejos Pero esto todavía no acaba aquí ¿Vale? Todavía no acaba aquí Ahí tenemos la medalla tierra Que actualizaré en el layout Me imagino Espero Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Con la medalla tierra ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Qué peta! ¡Qué peta! Adiós La batería La batería La batería del ordenador No me he dado en cuenta Bueno Vamos a pasar esto rápido Y de todos son normales Voy a acabar el vídeo ya por aquí Sí, sí, sí Dame lo que sea Dame lo que sea Dame lo que sea Lo iba a poner a cargar Y se me ha olvidado Bueno, este final de vídeo Lo estaréis viendo un poco mal ¿Vale? Ya lo aviso Y... Terremoto Madre mía No son terremotos Ya veremos en el próximo episodio Quién puede aprender terremoto ¿Vale? Tengo que acabar el vídeo ya por aquí Por favor Por favor Por favor ¿Se acabó el tinroque? Sí, sí, sí Que sí, que sí Que me he enterado Que me he enterado Por favor Detente Vale, adiós Se va Giovanni Se va Giovanni Y... Por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Hemos conseguido la octava media de gimnasio Ya... El siguiente episodio pues será Calle Victoria y todo eso El enfrentamiento con Gery Que eso va a ser un peligro Y un maldito problema Y nada más Espero que os haya gustado Como digo Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós